Salmo 91 Bien Explicado, Versículo por Versículo El Salmo 91 es un Salmo precioso que tiene como tema central la confianza en la protección de Dios. Desde los primeros versículos, vemos que quien se refugia en Dios y hace de él su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. No se sabe quien escribió el Salmo, pero podemos ver que fue una persona que experimentó en su propia vida el cuidado y la protección de Dios. El Salmo transmite esa confianza total, versículo tras versículo. Por más complicadas que sean las situaciones que enfrentemos, nuestro Dios Todopoderoso estará a nuestro lado, ayudándonos y protegiéndonos. En él podemos confiar. Salmo 91 Completo Uno el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dos yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tres solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Cuatro pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Cinco no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Seis ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía. Siete podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Ocho no tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido. Nueve ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Diez ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Once porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Doce con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Trece aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Catorce, yo lo libraré, porque él se acoge a mí, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Quince él me invocará, y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Dieciséis lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. El tema del Salmo 91 explicado. El Salmo nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y nos muestra que en él podemos confiar. Quien se refugia al abrigo del Señor Todopoderoso y pone su confianza en él, experimentará su cuidado en su vida, aún en medio del dolor o la dificultad. Pueden llegar enfermedades, guerras y ataques por todos lados, pero nada de eso es más poderoso que el Señor, nuestro Dios. En su momento, Dios obra a favor de los que confían en él y hasta los capacita para hacer grandes cosas. Dios siempre escucha a sus hijos y contesta sus oraciones. Él es el compañero fiel tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Quien ama a Dios puede estar seguro de que verá su poder manifestado en medio de cualquier situación. Por eso, lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Él nunca nos fallará. Explicación del Salmo versículo por versículo. El versículo 1 del Salmo comienza afirmando cuál es el mejor lugar donde podemos habitar, al abrigo de Dios y bajo su sombra. Ese es el único lugar donde estamos real y completamente seguros. Por eso, el salmista puede afirmar en el versículo 2 que Dios es su refugio, su fortaleza, y el Dios en quien puede confiar. En sólo dos versículos, el autor destaca algunos maravillosos atributos de Dios. Nos lo presenta como el Dios Altísimo, el Todopoderoso que es refugio, fortaleza y alguien en quien se puede confiar. No hay nadie como Dios. El versículo 3 da ejemplos concretos sobre el poder de Dios. Él puede librarnos de las trampas del enemigo y también puede librarnos de plagas o enfermedades. Dios es poderoso para protegernos del mal. En el versículo 4, el salmista dice que Dios protegerá bajo sus alas, a quien confía en él. Dios mismo, cuando inspiró este Salmo, quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que gozan los que ponen su confianza en él. Dios también revela su fuerza al declararse escudo protector. Los versículos 5 al 7 hablan sobre situaciones específicas en las que todo el que ha puesto su confianza en Dios no necesita temer. Algunas de las cosas que menciona son el terror de la noche, ataques, enfermedades u otros peligros. ¿Por qué no tiene que temer? ¿Por qué no está solo? El Dios todopoderoso lo acompaña. El versículo 8 habla sobre la justicia de Dios. Él dará su merecido a los impíos. Los versículos 9 y 10 hablan sobre la protección que Dios da a todo el que se refugia en él. No le sucederá ningún mal ni ninguna calamidad llegará al hogar de quien se refugia en el Dios Altísimo. Esto no quiere decir que nunca encontrará dificultades o problemas, sino que aún en medio de las cosas malas podrá ver la manifestación del poder de Dios y su bondad. En los versículos 11 y 12 vemos que Dios envía a sus ángeles para que cuiden de sus hijos. En medio de las calamidades más grandes o hasta de la propia muerte, los hijos de Dios verán también su poder en acción. Del versículo 13 al 16 vemos que los que se refugian en Dios harán grandes cosas en su nombre y verán como el obra a su favor. Cada experiencia de la vida servirá para acercarlos más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8 28, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Contrario a lo que muchos pueden pensar, tener una Biblia abierta en el Salmo 91 no ofrece ninguna protección. Lo único que puede garantizar esa protección es tener una relación personal con Dios, una relación cercana y de confianza.